Vamos a informar brevemente sobre el curso de la epidemia de COVID y también sobre el avance de la vacunación contra COVID, en particular en niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Aquí vemos nuestra curva epidémica de agregación semanal, esta es la representación gráfica de la cantidad de casos de enfermedad que se van presentando por semana y pueden ver ustedes en el extremo derecho, es la situación que enfrentamos más recientemente, desde hace 14 semanas con este incremento en el número de casos que se presentan por semana. Hay algunas indicaciones de que está desacelerándose la transmisión de COVID en México, esto lo vemos porque en los distintos indicadores que tienen que ver con la ocurrencia de casos nuevos, de hospitalizaciones nuevas y de muy lamentables defunciones, así como los porcentajes de positividad. Estos indicadores, los distintos indicadores que tenemos de actividad epidémica empiezan a mostrar reducción. Ojo, todavía no es que disminuya la cantidad de casos diarios o la cantidad de casos semanales cuando se compara con las fechas inmediatas previas, la semana previa o el día previo, todavía no es eso, pero sí vemos que el aumento que se presenta día con día o semana con semana es ya menor al que se estaba presentando en las 14 semanas anteriores. Esperemos, estemos expectantes, nosotros lo vigilamos diariamente y estaremos informando cuando ya se esté presentando una reducción. Por el momento, seguimos con las mismas medidas de precaución, de prevención que hemos estado indicando desde el inicio de la epidemia.